¡Santo Dios! ¡Este carnaval sí! ¡Está venerendo! ¡Y aquí está! ¡Va a ver con ustedes! ¡El pesado de los pesadísimos! ¡Atención al carácter! ¡Sí! ¡Y aquí viene! ¡Avencí viene la locución! ¡F punching! ¡Zostán! ¡Atención al carácter! ¡Tención al carácter! ¡Atención al carácter! ¡Atención al carácter! ¡Este carácter! ¡Atención al carácter! ¡Vancí viene la locución! y baile de arriba en el canal de abajo y en la de arriba se baila los guajos y no de salir se juega contando la vida como aquí se fascina con hacer la huelga de noche y de día a cancha y al mar a mi voz de los amigos a mi hijo Dime a un barrio para el volante para el agua para los frutos en este carnaval para que baile mi chavito solo un arco de lindados en este gel pancho de abajo mi compañero de arriba en la de arriba Ven y a llamar, todas sin igual, con chico mirar, a salir por ser. Todas por mí, ella fue por mí, a las citas dos, a los que son los que me acaban en el jardín. ¿Y dónde está mi parra, que tú me amas en mi cama? ¿Y dónde está mi parra, que tú me amas en mi cama? ¿Y dónde está mi parra, que tú me amas en mi cama?